La sección Mamá Experta llega a ustedes gracias a San Josef School. Hoy con Michi vamos a practicar recorte y ustedes lo pueden hacer también allí en la casa. Les recomiendo que busquen como una canasta, ya va a empezar a trabajar, una canasta como estas o una canasta grande donde usted va a ir echando todos los papeles para reciclar, así aprovechan para reciclar. Y lo que tiene que hacer su hijo es practicar recorte. Lo ideal es que tengamos tijeritas adentro de esa canasta y diferentes tipos de papeles. Aquí yo tengo unas cartulinas que me sobraron de alguna actividad. Aquí tengo periódico, pero si pueden ver este periódico, igual al que tiene Michi, perdón Michi, déjame enseñarlo. Este tiene unas rayas negras bastante gruesas para que ella sepa dónde tiene que recortar. Entonces aquí está practicando recortar en línea recta. ¿Qué pasó? ¿Ese lo querés dejar? No, no, lo puedes recortar. No, no, me gusta la foto. Ok, la vamos a dejar ahí. Por acá tenemos para recortar en línea curva, es otro tipo de cartulina. Tenemos diferentes tipos de papel. La idea es que ellos practiquen recorte con diferentes tipos de papel y también en diferentes tipos de curvas. Ahí ella está recortando en línea recta. Aquí tenemos una curvita. Por acá yo le tengo, ya terminaste muy bien. Aquí tenemos líneas rectas. Esta otra, ¿qué ven? Que es más angostito. La idea es que ella poco a poco vaya perfeccionando el uso de las tijeras. Por supuesto, también tengo unas donde no les pongo nada para que ella simplemente haga algo así como picadillo. ¿Verdad, Michi? Y lo tenemos que hacer concentrado, Michi. Y concentrada. Muy bien. Le ponemos las tijeras y les permitimos a nuestros hijos que recorten el ratito que quieran. Eso sí, esto lo hacemos con chicos mayores de dos años. No vamos a dejarle las tijeritas a un niño de un año. A eso les permitimos que puedan rasgar un ratito. Entonces, de esta forma practicamos el recorte y perfeccionan esta técnica que es tan importante para el futuro también. Muchas gracias, Michi. San Josef School presentó la sección Mamá Experta.